Un adolescente de 15 años perteneciente a la etnia Yutpa, madre de un bebé de dos meses que falleció por COVID-19, dio positivo para esta enfermedad. La menor de edad se encuentra asintomática y está aislada en un resguardo asentado en la serranía del Perijá. Es de anotar que el hijo de la joven tuvo complicaciones de salud tras presentar afecciones respiratorias y luego permanecer varios días hospitalizados, falleció cuando recibió atención médica en una clínica de Valledupar. Es de anotar que siete miembros de dicha comunidad indígena han sido contagiados con el virus, cinco están asintomáticos y un niño de un año se recuperó.